Estos son los 11 titulares de Cracks Argentina, lo que tenés que saber para estar bien informado. Domínguez dejó de ser entrenador de Independiente. Eduardo hoy presentó su renuncia debido a los malos resultados y la poca movilidad dirigencial en el mercado de pases. Desde el club trataron de convencerlo para que siga, pero no pudieron. Es un hecho, Izquierdos no seguirá en Boca. Luego de lo sucedido el fin de semana, el defensor y la dirigencia comenzarán con las reuniones en las próximas horas para lograr la desvinculación. Del lado yeneise ya tienen al reemplazante. Bien el capitán se haya desvinculado, irán con todo por Adonis Frías de Defensa y Justicia. El yeneise encendió las alarmas y está guardando la confirmación de una grave situación que padece Carlos Zambrano. El peruano sufrió una lesión en la inserción del tendón de la rodilla, o lo que será baja en el partido frente a talleres. Pero si la molestia persiste y llega a ser una cuestión ligamentaria, podría ausentarse entre 6 y 8 meses. Luego de una semana bastante complicada para el ceneise, Martín Pallero, nuevo jugador de Boca. El volante de 23 años llegará mañana procedente de Millsburg-Unglés, a préstamo por 12 meses sin cargo y con opción de compra no obligatoria. Pablo Solari es nuevo jugador de River. El millonario le compró a Colo Colo el 60% de su ficha en poco más de 4 millones de dólares. El delantero de 21 años, nacido en San Luis, viajará en las próximas horas y firmará por 3 temporadas. Pero no es el único pedido de Gallardo. Además de Borja y Solari, el muñeco apunta por otro delantero y es Gabriel Avalos. En las próximas horas comenzarán las negociaciones por el 9 del bicho. Desde argentinos pretenden una cifra cercana a los 3 millones de dólares, pero en River Baruan incluirá a Brian Romero en el trato. Gastón Campi es nuevo refuerzo de San Lorenzo. El ex estudiante de Sierra Sinchegolibre del Malateasport de Turquía y firmará hasta diciembre de 2023. Hoy se hará la revisión médica y será presentado en el ciclón. Torrico se queda en San Lorenzo. Tal como adelantamos ayer, el ídolo del ciclón confirmó con sus propias palabras que siguen el club de sus amores. La decisión fue quedarme a terminar el contrato, a seguir en San Lorenzo, que yo creo que también San Lorenzo se merece otro tipo de final en mi situación porque he recibido mucho cariño. Iván Tapia palpitó el duelo entre Barracas y River por Copa Argentina. Puede ser el partido más importante en la historia de Barracas. Para mí también será especial debido a que soy hincha de Boca. Estamos para dar el batacazo. River no es el equipo invencible de hace unos años. Sentenció el hijo del presidente de AFA. Desde Brasil quieren a la joya de argentinos. Corinthians hizo una oferta formal al bicho por el pase de Fausto Vera. El Timao ofrece 6 millones de euros por el 70% de la ficha del mediocampista. La propuesta es muy similar a la que había hecho el Genk de Bélgica y en argentinos esperan un esfuerzo económico más grande. El mensaje del Kun Agüero Scaloni. El exjugador se mostró entrenando y entre risas le mandó un divertido mensaje al DT de la selección. Bueno, acá preparándome para el Mundial. Así que estamos bien. Scaloni, si querés que esté parado, avísame boludo. Estoy parado y nada, no me pidamos nada. ¡Gracias!